Hacer el juramento especial. Si así lo hicieres, que Dios os premie, si no que la patria y las instituciones os demanden. Están juramentadas. El Presidente Constitucional de la República recibió juramento de la actual Procuradora General de la República Dominicana y de la Procuradora Adjunta, las señoras Miriam Germán y Jenny Berenice Reynoso, respectivamente. Es facultad del Presidente de la República, según lo establece en nuestra Constitución, nombrar los ministros y viceministros, demás servidores públicos, designar los y las titulares de los órganos y organismos autónomos y descentralizados del Estado, acto que celebramos en este momento y continuamos este proceso de juramentación.